¿Verdad? Dice, sí, pero oiga, a cambio de que me lleve para donde están las peladas y esas aquí, yo quiero hasta andar con usted, digo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Manolito Sarmiento, así es, pero ya eso, ¿y dónde vive? Digo, yo vivo allá abajo, en el Papindó. Yo llegué, yo cogí la atarraya, la remendé y la guindé allá donde mi papá la puse dentro de la cocina y salí para acá, pero cuando eso estaba el puente, yo todavía por donde pasaba el tren, compadre Rafita, estaba sentada en la puerta de él, las puertas quedaban enfrente de donde yo vivía con la de él, y el que me vio, el que yo pasé el puente, me vio, dice, carajo, pues gato, viene caminando con una alegría, cuando antes entra ella y se me llamó, gato, un pecado, un pecado, yo señor, dice, venga acá, y qué le pasa, que lo veo que viene alegre, y yo no, compadre, que ya acabé de pasar trabajo, ¿cómo así? Dice, no, cuando me vaya a pescar, compadre, que es más justo, que usted hace que tengo que acostarme en la orilla de la cerca, pero me encontré un amigo, un policía, y me dijo que quería ser amigo mío, que lo llevara, a donde estaban las peladas, este es el que está marina, y está todo, y la negra aquí, sí, compadre, y se va a cambiar, y dice, no, para que me vaya a dar un saldo de conducta, sí, para que cuando los policías me encuentren, no me digan, y dice, compadre, a eso le va a salir caro a usted, a usted vea, es que la gente van a decir aquí que usted se cambió, yo soy liberal, usted se cambió con el policía, y le cogí miedo, así que llegué, me metí para atrás, al ratico cuando entré al cuarto, sí lo veo que va en la otra calle, va pasando, pero el coño por ahí así, como había en la orilla, el dique estaba, estaba un terraplén ahí, llegó el coño, el terraplén, entonces cuando regresó, y no me vio, pasaron como 15 o 20 días, cuando hasta reventaron las trinqueras, y esta, pam, 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 las campanas, y la vaina, y la suegra mía, y el suegro mío, rayaron una yuca, y en un punto, en la tarde, para que los bueyos no se pusieran babosos, y la señora mía, ella te amasaba eso, el papá se la rayaba, y esa, compadre, cuando ya te reventaron las trinqueras, él tenía traspate en tu casa allá, que jarreamos las calles, caminando con el agua, y en la mañanita, terminamos de jarrear las camas, los baúles, y esto, entonces, y los asientos, entonces, las tinajas, fuimos y jarreamos las, desbaratamos un patio, y las jatamos para allá, y vamos, y en el pandí, vamos a cargar la cocina, en la mañana, me desayuné tempranito, me decía, el desayuno, yo no tenía casi gente por ahí, por el barrio ese, el que estaba, la gente mía estaba en el papindoja, allá en el Quispón, los hermanos, que han cuñado, el primo, y eso, fui allá, me ayudé, ayudé a cargar dos casas, entonces, le dije a la gente, hombre, vengan, para que me ayuden a mía, no, no, sí, vamos a ayudar acá, yo le concedo, de la, a la gracia, al señor, que los tambores no eran míos, eran de compadre, pero yo los guardaba, los tambores, y yo, que hay que yo lleve eso, allá va, a la loma, y lo de aquí arriba, el pojo de palo, que cuando ya cargamos la cocina, que ya, yo me quedé ahí cercando, con Antonio, y Guiñero Juárez, y los músicos, ya estábamos ahí, pero él, cuando ya terminamos de cercar, por él, como a las dos de la tarde, viene él, estuviendo, se dice, oiga, estaban, vi dónde estaban los tambores, oiga, ese día se me perdió, pero yo hoy sí me lo cogí, ya sé, sé dónde vive, y yo, no, compa, no, no, no me escondió, no, yo aquí, yo lo veía a usted, pero claro, como usted no se acercó más a mí, y ahí, usted ya, llegó, fue y hizo el mandado, pero la, 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 la abuela de la señora mía, estaba, que estaba nomás entuzando los hoyos, se puso rabiosa, porque en el matrimonio de un hermano mío, golpearon a un, un, un hermano, un hermano de ella, lo golpearon, porque allá leían el periódico El Tiempo y El Espectador, había un conservador que vivía así allá, así que por el simple hecho, él leía el periódico El Tiempo y El Espectador lo golpearon, y ella estaba rabiosa, así que cuando lo vio, lo vio a este abujo más la cara, es que la señora, la mujer mía, estaba ahí con ella, ahí, amasando los hoyos, entuzándolo, cuando ella, llegó ahí a la oficina y regresó, de que cuando regresó otra vez, carajo, trajo una botella de ron y la echó ahí, y dice, compa, ya está, había más, le habíamos acabado de hacer que la cocina, ya lo que nos queda a ver el patio, el viejo, llegó, rara, nos tomamos un traguito, y dice, compa, estaba aquí, vamos a, ha hecho una enganchadita aquí, y empezó la, la juñet tambor, voy a hacer el bombo, y ahí, y el viejo se me dice, no, Cato, ya, el patio lo cercamos mañana, es que es la, la alegra ahí, comenzamos el jato, el cañero Juansi, y el compa Antonio, el niño Pino, y ahí, pero no teníamos pito, y el compa, el hijo, no, ahí estaba, estaba en Arenal, y empezó en la cantada de Chispa Candela, Chispa Candela, juego que me quemo, me quemo, me quemo, Chispa Candela, en eso me dice, mi compadre Catalino, bonito que vive usted, bonito que vive usted, que está casado, y se mueve, Chispa Candela, juego que me quemo, me quemo, me quemo, Chispa Candela, y nosotros, y yo la hacía curo, y ahí, pa, 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 y la arena, y él, pa, terminamos, y tomamos el trago, y ahí, digo, bueno, entonces, pero aguántate, y yo le voy a hacer una, una cosita, que usted, pa, ver cómo saco, a mí se me había olvidado el apellido de él, es que entonces empezamos, y yo, ah, pues, buyerengue, empezó el Nero Juansi a tocar, y Antonio el Guachi, el niño el tambor, y entonces yo, quiero amanecer, Manuelito Barrios, quiero amanecer contigo, quiero amanecer cantando, quiero amanecer, y ahí hay cloro, me hacen mucho, quiero amanecer, Manuelito Barrios, quiero amanecer contigo, quiero amanecer tomando, quiero amanecer, Manuelito Barrios, quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando, quiero amanecer, Manuelito Barrios, la lele, la lele, la lele, la lele, Manuelito Barrios, y él se coge, se saboreaba y la vaina, y la vaina te iba, quedó bien, y entonces le metí otra vez, como no tenía besos y le cantaba cuando ya estaba vivo Antonio tocando pero mucho la risa cuando ya terminamos dice me quebrase compre esta vaina está buena dice no está buena porque usted no es barrio usted se admite no señor con el apellido mío no cae eso cae a ti quiere decir que tengo el apellido de doctor barrio de entonces ese tema es suyo que otros temas son suyos maestro josef a matías y el morrocollo esa en qué versión se hizo la primera vez buyerengue pero eso lo grabó la cumbia soleña pero no como buyerengue verdad no eso no es buyerengue eso no no esto es más bien que es como un parrandón una cosa así no hebra y media no que de los paros es más que eso no no la paga josef a matías le tele le 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 el la josef a matías lele le al josef a matías le 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 la josef a matías le 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 la josef a matías le le a quien le hizo usted esa canción esa se la hice yo a los versos se la hice una muchacha de las piedras porque yo cantaba también eso así pero sin verso y con eso me iba pero una muchacha de las piedras yo pasaba para las piedras que había veces que venían de pasar de las piedras para parenar de a pie porque nosotros a veces íbamos en pero esa muchacha vivía en el monte con su papá muy bonita la pela así que entonces yo hay como a descansar yo me enamoré de ella y la cosa y ella se iba a bailar la la cumbia ya las piedras igual de ellos entonces dios de los pájaros del monte como estaba viviendo en el monte de los pájaros del monte yo quisiera yo quisiera ser canario para conversar contigo en los montes solitarios yo quisiera ser esto se va más tiempo para conversar contigo o se va más que bueno maestro hoy en día ya los gaiteros los conjuntos de gaiteros utilizan la tambora pues gracias a que usted lo introdujo ese formato usted encuentra que hay diferencia entre los grupos de cumbiambas del atlántico y las tamboras de los gaiteros hoy en día este si hay una diferencia en la en la en la en la cuestión del paliteo porque en el atlántico hay a los grupos que yo he visto tocando allá no no golpean así si golpean marcando el golpe porque se da un golpe de un tiempo como se tocaba por ejemplo la gaita siempre ha sido la misma y así algunos de que tocan con me han aprendido conmigo y se tocan igual como toco yo si bueno aquí y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.